¡Suscríbete al canal! Os recomiendo porque vais a encontrar pedazo de jugadores muy baratos y muy asequibles además de muy buenos. Handanovic en la portería, el mejor portero de la serie A por su altura, su envergadura, su colocación es fantástico. Miranda con 76 de ritmo y Cáceres con 83 de ritmo. Además tienen muy buena defensa y muy buen físico. A Cáceres le falta un poquito de físico en comparación con Miranda pero lo complementa con esa velocidad. Y Abate, que os voy a hablar yo de Abate, 92 de ritmo y 80 de físico. Santa burrada la de ese lateral. Por el lado izquierdo tenemos a Zúñiga con 89 de ritmo también. Muchísimo ritmo para los laterales, yo es lo que recomiendo. Y bueno, su defensa y su físico pues no están mal. Guarín. Bueno, tenemos a Guarín que tiene 79 de ritmo, 80 de tiro, 79 en pase, 70 de defensa, 88 en físico. Una burrada. Ina en Golain, el otro centrocampista que vamos a utilizar con 80 de ritmo también. Fijaros, brutal. 80 de defensa y 84 de físico, brutal. Pero aparte tiene pase y tiro, ¿verdad? Bueno, tenemos a Matías Fernández, Matigol. Bueno, un viejo conocido en la BBVA y para los del Villarreal, ¿no? Concretamente. Bueno, Matías quizás no tenga una velocidad, ni un físico, ni un nada que desborde. Pero tiene sus cinco estrellas alfiligranas, ¿no? Tenemos en el centro, como delantero centro, tenemos a Dybala, ¿no? Que es el que habla todo el mundo y la verdad es que sus cuatro estrellas pues le hacen un delantero bastante apetecible. Cuadrado con muchísimo ritmo, mucho físico y encima cinco estrellas en filigrana. Y Kishina, que bueno, pues como podéis observar, este jugador tiene 60 de físico, que no está nada mal. Le falta bastante velocidad, eso sí, pero tiene cinco estrellas en filigrana. Y veis los números un poquito de cuadrado de Matías Fernández, que también, como habíamos dicho, tiene cinco estrellas en filigrana. Tiene mucho pase, ¿no? Y es de lo que se trata, de que el MCO tenga mucho pase. Bueno, tenemos a Dybala, que no... o sea, tiene bastante mal la pierna mala, ¿vale? Dos estrellitas, pero bueno, cuatro estrellas en filigrana. Y bueno, ya veis que tanto Nangolan como Guarín tienen tres estrellas en filigrana, que bueno, que algo hace, ¿no? Si por lo que sea, cualquier motivo no os gusta Handanovic, pues tenéis a Buffon, tenéis a Kubali también, que es Rudiger, un defensa de oro no brillante, que fijaros qué ritmo tiene, ¿no? Medel, podéis meter también a Medel, también os hará además una compenetración quizás mejor, ¿no? Con Guarín y demás. Alan también el brasileño, pues perfecto. Fijaros en Obi, ¿no? Para ser de plata, vaya numeracos tiene. Esturaro también, bueno, tenemos a Pereira, que lo introducimos en la plantilla anterior de argentinos. Y Turbe también, con muchísima velocidad, por si queréis jugar con extremos más rápidos, como Gerbiño, por ejemplo, y dejaros de Kirchner, que tiene pues mucha filigrana y demás. Y bueno, y Muriel, pues por si no os gusta Dybala, por el motivo que sea, ¿vale? Pues tenéis a Muriel, que también es muy bueno, ¿vale? Así es que bueno, este es el equipo que os traigo hoy, ¿vale? Hemos puesto a Yegri de entrenador, ¿vale? Para que nos haga, bueno, pues que todos los jugadores tengan química 10. Ahí os enseño un poquito, pues las cartas que les he puesto a cada uno, ¿vale? Guante al portero, sombra a uno y bueno, ya estáis viendo un poquito, ¿no? Bueno, chavales, pues os dejo con los goles, espero que os haya gustado. Ya sabéis, like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Madre mía, que goles, madre mía, que goles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!